Lo que tú estabas esperando, El Hada Traviesa tiene sus libros. Descubre su maravilloso mundo lleno de valores, aventuras y mágicas sorpresas. Los cuentos de El Hada Traviesa. Pídelos en tu librería más próxima y supermercados o solicítalos a través de la página web www.elhadatraviesa.com antes que se agoten. El Hada Traviesa